La semana que viene, del 7 al 10 de junio, un evento cultural que se ha convertido ya en una iniciativa única de referencia en la provincia de Jaén y que esperamos que siga traspasando las fronteras y que el año pasado hizo que más de 18.000 personas asistieran a todos los eventos de la fiesta. A lo largo de estos días lo que queremos es que Linares recree su pasado de la ciudad ibero-romana de Cástulo y también todos sus rituales, su gastronomía, su costumbre, sus tradiciones que rodeaban en esa época de las tres civilizaciones. El objetivo es muy claro que es el de ensalzar el valor patrimonial, el valor histórico y el valor artístico que tiene el conjunto arqueológico de Cástulo, pero también por supuesto trabajar, vincularlo con la promoción turística que le da a la ciudad de Linares este evento, que cada año atrae a un mayor número, un público más extensivo y por supuesto también el objetivo de que se reduque a los ciudadanos, en especial los más pequeños, la importancia de conservar y cuidar el patrimonio material y inmaterial de nuestra ciudad. Esta quinta edición ha significado un salto cualitativo, cuantitativo en distintas cosas, en la organización que ya lo veréis que iremos desgranando, pero especialmente por lo que tenemos aquí detrás, por la participación ciudadana. Porque realmente los proyectos turísticos los ideamos las instituciones, trabajamos para que esté todo en marcha, la organización, el presupuesto que es necesario para que salga todo bien, pero sin ello, sin los ciudadanos y ciudadanas de Linares, esta fiesta no podría ser un éxito y además quiero darles las gracias porque ya somos como una familia, una familia, una gran familia y ahí se ha demostrado de 200 participantes, hemos pasado a 500 participantes de este desfile. Las obras de teatro han participado todas las asociaciones, actores y actrices residentes de Linares, de todas las asociaciones, el comercio y la restauración, ahora veréis de parte de Asil, de la Cámara, la altísima participación, las cofradías también, rescate, Santa Ciena, Santo Entierro, que van a participar también en el desfile y en la actividad en el campamento. Y por supuesto también hemos intentado incitar a los participantes para que se nutran también de proveedores locales, incentivemos también el comercio interno, el consumo interno, a través de sus vestimentas, la joyería, el calzado, el cuero, o sea, todo lo que han tenido que elaborar en todos estos meses para estar así como están preparados. En cuanto a la organización, deciros que bueno, en los últimos meses hemos estado trabajando con, hemos hecho talleres educativos para más de mil alumnos, en 18 centros educativos, de primera, de infantil, primaria, secundaria, también a centros de educación especial. Hemos llegado también a centros de la Comarca Norte, a Úbeda Baez, a la Carolina Bailén, con el objetivo de atraer a los niños y a las niñas para que sea un referente esta fiesta. Y en esta edición hemos, el primer año que hemos celebrado ese concurso infantil de Aníbal de Milce, con el objetivo de que los niños implicarlos en esta fiesta. Y bueno, ya lo veréis que no sé si que nacieron para ser Aníbal de Milce, porque se han metido en el papel los dos y la verdad que van a participar en todos los eventos y van a tener un papel prioritario. También hemos estado realizando charlas, visitas guiadas y excursiones para hacer que los participantes conozcan más su historia, la historia propia de los íberos romanos y cartagineses. Hemos visitado el Museo Arqueológico, Cástulo, por supuesto, como base, pero también hemos hecho visitas culturales fuera de la provincia, Itálica, Carmona, todos los talleres de costura que hemos hecho durante estos meses. También técnicas de lucha íbera, hicimos un taller, una ponencia sobre la armadura y todo el tipo de armamento íbero. Y mañana, precisamente, gracias a la colaboración de la Diputación de Jaén con Viaje al Tiempo de los Íberos, vamos a hacer una visita al Puente de Tabla y al Museo Ibero de Jaén. Las fiestas, ya desgranando la organización, comienzan el 7 de junio, este año lo hemos ampliado, del jueves a domingo, con la apertura del Macelum, el mercado íbero romano, y del campamento Ocastro. Hemos limitado dos espacios, el Mercado va a estar en la zona de Lugarillo, la calle Puente, y el campamento va a estar en la plaza del Ayuntamiento, que tendrá, aparte del propio campamento Ibero romano y Cartagena, también habrá una tabernae para disfrutar de la gastronomía, todos los juegos infantiles, ludoteca infantil, juegos para todas las edades. El jueves vamos a empezar a las 7 y media un pasacalle musical, por las calles, más corto, por supuesto, que el pasacalle que haremos el sábado, pero una forma de avisar a nuestros ciudadanos que ya están aquí las fiestas Ibero-Romanas. Una vez que volvamos al campamento, será la ceremonia del encendido del fuego sagrado, y tras ese encendido el fuego será trasladado hasta Cástulo, y allí a las 9 y media habrá una representación teatral, y Milce la leyenda, de la mano del Grupo Teatral La Cuerba. El viernes 9 de junio, por la mañana, vamos a celebrar dos pases de teatro infantil con la obra Un paseo por Cástulo, donde todos los alumnos de los centros educativos se les ha invitado de forma para que participen en esta acción, y por la noche, a las 9 y media, tendremos otra obra de teatro, denominada de Cástulo a Carta Dás, en el que, como he dicho antes, van a participar todas las asociaciones teatrales de Linares. Por la noche, tras terminar la obra de teatro, tendremos una fiesta nocturna bacanal romana, para terminar una convivencia, presencia del Dios Baco, y disfrutaremos de danza, animaciones. Yo creo que es un momento también muy divertido de la programación. El sábado 9 de junio va a ser el día grande de la fiesta, en la que comenzará a las 8, la ceremonia a la ofrenda a los dioses en el Castro. Tendremos la presencia de representantes del Ayuntamiento Cartagena, que sabéis que están hermanados con nuestras fiestas, del presidente de la Asociación Española, también de fiestas y recreaciones históricas, de la que, como sabéis, Linares es miembro. Después comenzaremos el desfile, que este año va a ser mucho más largo, porque son 500 participantes, y además hemos creído que sea más espectacular, tendrá pirotecnia, música, caballos, cuadrigal, o sea, mucho más intenso que otro año, y que cambiaremos también el recorrido para que sea más largo. Y luego tendremos lo que harán Circo Máximo, que es, un poco por decirlo así, el evento más representativo, más espectacular de la fiesta. No terminamos ahí, que el domingo 10 de junio, hemos querido involucrar también el deporte en esta fiesta. Se va a realizar el tercer cross de Cástulo, que es una prueba de atletismo, que tiene un recorrido de unos 5 kilómetros, de 5 millas, hay que hablar de millas, y que ya tiene una participación de 200 participantes. Y agradecer también al campo, que ha participado en todo, aportando todo el avituallamiento para esta prueba, y también Cruz Campo, que también quiero recordar que también va a colaborar con nosotros en el campamento. Por la tarde, en Cástulo también va a haber importantes ediciones de combate, entrenamiento de gladiadores, y habrá también una visita teatralizada para las 12, o sea que Cástulo se va a mover todo el domingo, toda la acción de las actividades de la fiesta. Por la tarde vamos a tener, para cerrar la fiesta, una obra teatral, El sueño de Milce, que será en la plaza del ayuntamiento, y terminaremos las fiestas con el funeral romano y el apagado del fuego sagrado. Por supuesto, los días de Mercurio, que hablará mejor que yo, a Cili y la Cámara de Comercio, también estarán de jueves a domingo, y bueno, finalizar siendo que también este año hemos querido aumentar el trabajo, la promoción de las fiestas, que hemos tenido, como sabéis, MUPI en Atocha y en las estaciones de AVE, estamos hablando de un millón doscientos viajeros al día, en los que han podido ver la promoción de estas fiestas, que hemos también comunicado a través de prensa, escrita, radio, televisión, no solamente a nivel local, provincial y regional, sino también llegando a Ciudad Real, por entender que es una provincia muy limítrofe y que pueden venir a vernos. Y también este año, bueno, hemos querido haber un evento especial en el que Radio Aficionados de España, el domingo, el sábado por la mañana, el sábado por la mañana, van a estar en Cástulo, así que se va a conectar con millones de estaciones de radio en el mundo, la ciudad de Cástulo con las fiestas y vamos a tener un altavoz ahí impresionante. Finalizando también las redes sociales, es decir, que somos muy activos en redes sociales y que la última semana, desde que sacamos el vídeo y toda la información, ya hemos alcanzado más de 70 visualizaciones, así que, bueno, yo creo que un esfuerzo que se está haciendo de parte del Ayuntamiento de Linares, Cámara de Comercio, Acil, por supuesto, imposible sin la ayuda de la Diputación Provincial de Jaén, que cada año ha ido apostando por este proyecto y sobre todo por todas las personas que están aquí detrás y todas las que no han podido venir porque están trabajando, porque ellos son realmente quienes forman parte del éxito de esta fiesta de Berro Romana. Yo como representante de la Cámara voy a intentar un poco concretar las actividades que a través de nuestra institución vamos a hacer para este evento. Este año, efectivamente, es la quinta edición ya, esto antes, como estábamos comentando, el tiempo corre un poquito rápido, estamos ya en el quinto año y parece ser que esto se está consolidando y pues vamos muy en camino. De 200 a 500, es un paso cuantitativo, cuantitativo bastante importante. Los días de Mercurio, vamos, siempre, todo el año me gusta repetir lo mismo, ¿no? Los días de Mercurio es porque el dios romano de la época era Mercurio. Entonces, bueno, para meter un poco en el momento histórico hemos sacado esta denominación. Bien, este año hemos llegado a una inscripción de 280 comercios que se han adherido hasta este evento. Todos van a estar identificados con una alfombrita que estamos acostumbrados a verla en la ruta de la tapa, en los eventos que hacemos. Una alfombrita que en esta ocasión va a ser de color negro con la grabación en dorado. Creo que era, ¿no? Que era en dorado. Y dentro de lo que es el mundo de la hostelería, pues hay dos apartados, ¿no? En la hostelería va a un concurso de tapas, que se supone que vamos a recuperar lo que es el mundo gastronómico de aquella época, se van a hacer tapas acordes con lo que se suponía que en aquello entonces se comía. Y se han adherido ni más ni menos que 35 establecimientos, ¿no? O sea, casi más que en la ruta de la tapa y casi más que en los de los caracoles que hace poco hemos tenido, bueno, todavía seguimos teniendo, ¿no? De esos cinco establecimientos, 17, aparte de poner esas tapas, van a decorar sus locales de una forma más o menos intentando poner lo que sería una decoración también de la época. Luego, a nivel mucho más general, va a haber un concurso de escaparates, ¿no? Ya lo que es el comercio puro y duro. En ese concurso de escaparates la adhesión ha sido de 16 comercios. También una partición bastante importante teniendo en cuenta que es un trabajo extra en el que se hace decorar para estos días que a fin y al cabo son fines de semana. Un fin y semana amplio, pero un fin y semana. Esto a 16 comercios. Y este año tenemos una novedad que ha habido una gente que tiene unos establecimientos de peluquería que van a hacer, por una tarifa plana de 12 euros, van a ser estocados y recogidos para, me imagino que para ella y ellos, para intentar más o menos que darle la caracterización de la época. ¿Pueden hacer algo conmigo? Aún no está un poquito más difícil, pero creo que algunas peluquillas también tienen, ¿sabes? En fin, tiene una tarifa plana de 12 euros donde se pueden acercar a quien quieran hacer de este uso y ponerse un poco para el cifras que lleven, el cifras, perdón, porque hay que decir el cifras para el documento que lleven. Con respecto al comercio en general, sabemos que el día, el sábado, tenemos el gran circo Maximus. En todos los establecimientos se disponen de unas pulseras negras con una grabación en dorado también, que se van a ir dando a la gente conforme vayan comprando un artículo. Me imagino que a lo largo de esta semana, en los 280 comercios que están adheridos a este evento, pues algo habrá que necesitemos para comprar. ¿Qué es lo que nos supone esto? Nos supone una rebaja de un euro de la entrada para el gran circo. Un euro es un 25% de la entrada. O sea, la entrada vale cuatro euros con la rebaja que es de un euro con un 25% de descuento se nos queda en tres. Los niños van, a partir de 12 años hacia abajo, son totalmente gratuitos. Con lo cual, lo que conectamos con esto es que si el pueblo de Linares necesita salir, hacer un tipo de compra que aproveche estos días, pues van a tener este tipo de descuentos para luego poder ir al gran circo máximo que, como bien ha dicho Mover, es el espectáculo que más engloba lo que es la actividad de este año. Sí cabe de lo que esperaba. Decir simplemente que desde Azil y bajo, o con la colaboración, y bajo, la verdad, el mando, podríamos decirlo así, de Mabel, hace más de cuatro años comenzamos con esta idea, una idea que fue al principio ilusionante, pero que hoy, gracias a Dios, porque así, ni siquiera algunos podíamos pensar que fuera tanto el desarrollo, se ha convertido en una realidad muy tangible que podemos tocar en Linares y eso para el comercio lógicamente es algo muy, muy, muy positivo. En estos días, como ya hemos podido apreciar en las ediciones anteriores, Linares se viste de gala, los linarenses lo hacen igualmente y además tenemos la suerte, gracias al trabajo de todo Linares, de que nos acompañen visitantes no solo de la comarca, sino también de toda la provincia, de toda Andalucía, incluso, como pudimos comprobar, el año pasado de toda España. respecto al comercio, como digo, ya ha comentado Cristóbal algunas de las actividades, no vamos a enumerarlas todas, puesto que vienen en el folleto, en el líptico que tenéis todos a vuestra disposición y sí diré que la hostelería y el comercio son dos sectores diferenciados, pero que van unidos lógicamente, pues, desde Asil y la Cámara de Comercio, lo que se ha hecho ha sido contactar con ello y vemos que cada año la afluencia o las ganas de participar en esta fiesta son, es mucho más importante y así, por ejemplo, en el año 2016 contamos, perdón, en el año 2015 contamos con aproximadamente 150 establecimientos cuando ahora ya tenemos casi 300 que son los que se han unido a esta fiesta y que van a hacer un tremendo esfuerzo, pues, como decimos, tanto la hostelería como el comercio se engalanan para estas fiestas que lo que se busca con ello o por lo menos desde Asil así siempre lo hemos dicho es que Linares tenga gente en la calle que la gente de la calle los linarenses y no solo los linarenses sino también todas las personas que nos visitan puedan conocer lo que les ofrecemos y luego una vez que hay ese flujo de gente esa gente en la calle como a nosotros nos gusta decir pues es el momento de que nuestros comerciantes y nuestros hosteleros seduzcan a esas personas con con sus ofertas con lo que demandan y además con lo que innovan porque a mí me parece importante el tema aunque ya se ha hecho pero cada año se hace un poco mejor el tema en la hostelería de lo de la la gastronomía puesto que si 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 vemos el compromiso de participación de los restauradores que han firmado con la cámara y con acil podemos ver que se le exige realizar un plato o tapa de elaboración siguiendo en la elaboración las pautas marcadas para mantener la veracidad y ser fiel a las costumbres gastronómicas de aquella época igualmente se les pide que esa tapa o ese plato tenga un nombre característico que sea vinculado a la ciudad ibero-romana de Cástulo y en el caso de los pubs y cafeterías es necesario el diseño de un café un dulce o un cóctel con un nombre romano o igualmente vinculado a la ciudad ibero-romana de Cástulo dicho esto vuelvo a decir que nosotros estamos contentísimos con estas fiestas que cada año además prácticamente somos los mismos los que siempre estamos aquí y lo comentamos antes de entrar que desde el nacimiento de esta fiesta a hoy ha habido un cambio sustancial no solo el número de personas que participan no solo en las vestimentas sino también en la calidad de cada uno de los productos por llamarlo así que ofrece Linares tanto a su ciudadanía como a cualquier persona que pueda venir de fuera por comentar una anécdota no hace muchos días teniendo una una reunión con por videoconferencia con una familia inglesa conocían esto porque lo habían visto por internet y nos decían que iban a venir a a ver esta fiesta el fin de semana que viene cosa que ya demuestra incluso todo lo que se está haciendo por esta fiesta y la publicidad que se le está que se le está dando por último decir invitar desde aquí y desde el comercio y la hostelería de Linares tanto a los linarenses como a la comarca como a andalucía y España entera que nos visiten a que conozcan que podemos ofrecerles y que seguro que se irán encantados y finalmente sí quiero no dejar pasar de agradecer como hago todos los años a Mabel por su trabajo porque al fin y al cabo digamos el alma mater en ese sentido de todo esto pero también a aquellas personas sin las que es imposible el poder llevar a cabo esta realidad tangible que he dicho antes que son los el personal que trabaja para la concejalía de turismo del ayuntamiento de Linares para la cámara de comercio y para así desde luego para mí es una satisfacción estar de nuevo aquí porque cinco años no son nada como hablábamos antes pero cinco años es mucho cuando estamos hablando de consolidar una fiesta de consolidar una fiesta la solidez precisamente a una actividad o a una fiesta le viene por la participación de la gente ya podemos poner dinero encima o ya podemos poner toda la imaginación del mundo desde el ayuntamiento que si al final la gente no hace fiesta la suya perdón no hace suya la fiesta porque no le guste o porque no crea que viene a cuento o algo así pues no tendríamos lo que tenemos sin embargo en cinco años la gente de Linares y no solamente la gente de Linares la gente de fuera que se ha fidelizado a ella porque lo interesante lo realmente interesante no solamente es que venga mucha gente nueva que también por supuesto sino que los que vienen un año repiten al siguiente y eso tiene mucho mérito pues como digo el que nos encontremos con una fiesta ya sólida a los cinco años de su inicio pues tiene mucho mérito mucho mérito por parte del ayuntamiento de Linares por parte de Mabel al que yo quiero reconocerle un trabajo arduo y a todo su equipo y a todo el equipo de gobierno del ayuntamiento y sobre todo esa capacidad de generar complicidad con la asociación de comerciantes con la cámara con los comercios con la gente de la calle que va creciendo en número día a día y que ya espera las fiestas como lo que son como sus propias fiestas hay una oportunidad y hubo una oportunidad encima de la mesa en el momento en que Cástulo empieza a emerger y yo creo que el gran mérito de la ciudad de Linares y del ayuntamiento de Linares ha sido tirarse de cabeza a aprovechar esa oportunidad y aprovechar la oportunidad necesitan todas esas características de las que estamos hablando evidentemente ganas de aprovecharlo que es lo primero eso también le llamamos apuesta política y la hubo y la sigue habiendo y la sigue habiendo no solamente por parte del ayuntamiento de Linares sino por parte del resto de administraciones que vieron también esa oportunidad encima de la mesa pero también por supuesto por la extraordinaria complicidad de la sociedad civil de la ciudadanía de Linares y de la cámara de comercio y de la asociación de comerciantes lo que tenemos ahora es fruto de un trabajo cómplice y lo que viene por delante será siempre también fruto de que sigamos trabajando de manera cooperativa para construir algo que hace yo lo repito muchas veces lo he repetido muchas veces cuando he venido aquí que hace 15 años no se lo creía nadie que era hacer de Linares un auténtico destino turístico con una capacidad de generar un producto sólido un producto difícil el turismo arqueológico no es nada fácil no es nada fácil porque empieza a haber una piedra y hasta que ves el producto prácticamente terminado se pasan hasta generaciones y sin embargo se ha sido capaz de imaginar se ha sido capaz de inventar de crear de poner todos los medios que se ha podido encima de la mesa y entre esos medios no solamente está el financiero y está el económico sino la ilusión el entusiasmo y las ganas de sorprender las ganas de sorprender que son absolutamente fundamentales para todo aquel que se dedique al turismo y el turismo es todo el turismo es intentar llenar las tiendas de gente intentar llenar la calle de gente intentar generar autoestima no solamente entre los que están aquí sino los que vienen desde fuera y estamos sorprendiendo estáis sorprendiendo se están generando emociones que no se generan en otros sitios y ese es el camino adecuado y por eso efectivamente no podemos hacer otra cosa que aplaudiros evidentemente y que hacer que la diputación pues siga acompañando a la ciudad siga acompañando al ayuntamiento y siga haciendo lo posible porque sigamos creciendo porque cada vez más gente esté en la calle para que cada vez haya más gente vestida en la calle además y esperemos las fiestas año tras año como lo que son una fiesta de Linares de la gente de Linares de la ciudad de Linares que espera mucha gente de fuera para disfrutar con vosotros y que enhorabuena y luego desde la diputación nuestro compromiso de seguir trabajando con vosotros y con vosotras para seguir haciendo grande la fiesta de la ciudad de Linares